Bienvenidos. Nos encontramos en la materia de estadística. El tema que veremos hoy es estadística descriptiva y en esta ocasión aprenderemos a crear gráficos en Excel 2007 de Office. La creación de un gráfico empieza por los datos y en este caso graficaremos con qué frecuencia los alumnos obtienen cierta calificación. Tomaremos en cuenta clase y frecuencia. Ya teniendo los datos los seleccionamos y a continuación damos clic en insertar y encontraremos diversos gráficos disponibles. Columna, línea, circular, barra, área, dispersión y otros gráficos. En este caso nos iremos a columna, todos los tipos de gráfico y escogeremos el circular que es el que vamos a tratar en este tema. Nos muestran distintos modelos, escogemos alguno y damos clic en aceptar. Excel genera automáticamente el gráfico a partir de los datos seleccionados y los coloca en la hoja de cálculo. Podemos personalizar el gráfico con las herramientas de gráfico. Tienen distintas pestañas de diseño, presentación y formato. En la pestaña de diseño nos vamos a diseños de gráficos predefinidos. Damos clic en más y escogemos el de nuestra preferencia. Enseguida nos vamos a estilos de diseño. De igual forma damos clic en más y escogemos el de nuestra preferencia. Si necesitamos un control más preciso sobre los títulos y otras partes del gráfico, la pestaña presentación ofrece numerosas opciones. Por ejemplo, es posible cambiar la posición del título del gráfico o de la leyenda de este. Pero ya tenemos un diseño presentable. La pestaña formato permite modificar elementos individuales del gráfico. En las galerías desplegables, como las del relleno de texto, obtendremos vistas previas de las opciones de formato directamente del gráfico de Excel. Si colocamos el puntuero sobre una opción, el gráfico reflejará el formato. Solo tiene que hacer clic en la opción que le conviene. Podremos cambiar el título del gráfico. Y de este modo que sabemos que en cuestión de minutos podremos transformar datos monótonos en gráficos interesantes. Y así finalizamos con la muestra del gráfico circular. Mύsterno Música Música Pém�도 Música Gracias por ver el video.